de Gucigalpa regresaron las clases presenciales, también en la zona norte del Padillín se iniciaron este lunes las clases presenciales. Veamos cuál fue el panorama en distintos centros educativos luego de permanecer cerrado por dos años por el COVID-19. También hay que recordar que muchos de estos centros educativos fueron dañados por las tormentas tropicales ETA e IOTA, cuales se han contabilizado al menos mil centros educativos dañados ante las tormentas pasadas del 2020. Recuerden que llevábamos tres meses de pilotaje con muchísimo éxito, cero reportes de contagio en los centros educativos y la apertura de las escuelas nos ha servido para acelerar el proceso de vacunación. Hoy la única manera para entregar la merienda escolar, la matrícula gratis con los centros educativos abiertos. Si regresamos a los centros educativos vemos las necesidades, segurísimo vamos a comenzar a reconstruir la infraestructura escolar. Bueno, la instrucción que hemos dado es que todos los centros educativos, tanto los públicos como privados, regresan a clases el lunes 18. Luego de dos años de que las aulas de las diferentes escuelas cerraran sus puertas a causa del COVID-19, hoy los alumnos prepararon sus uniformes y útiles para regresar a su segundo hogar. Sin embargo, para la clase magisterial el éxito de esta gestión será tener todas las condiciones de bioseguridad en las instalaciones educativas para no crear focos de infección que pueden afectar al personal y a los padres de familia una vez regresen de sus lecciones. Sí, nosotros los maestros hemos sido formados en normas de bioseguridad bastante. Creo que el asunto no pasa por ahí. El asunto pasa más por las condiciones de los centros. Que hubiéramos continuado con el sistema de la semipresencialidad, porque esto nos permitía atender a los alumnos en un determinado tiempo reducido donde los alumnos no van a poder consumir alimentos dentro de la escuela, ni tampoco hacer su necesidad fisiológica dentro del centro, porque solo se atendían por tres horas. Creo que en el término, a mayo se debió haberse ido atendiendo a los alumnos con la semipresencialidad y hacer el llamado a la presencialidad a partir de mayo. Básico y fundamental para atender a nuestros alumnos en forma segura, porque así lo dice el retorno seguro a clase. Así lo dice el planteamiento de la Secretaría y así lo creemos nosotros, pero en algunos no el sistema de sanitarios, agua, no hay. Por otro lado, las asociaciones pediátricas enviaron un claro mensaje a los padres de familia para que no exista miedo al momento de enviar a los pequeños de casa a las escuelas. Además, dejando claro que la única manera de estar 100% seguro de evitar muertes por coronavirus será aumentar los índices de vacunación, que actualmente son los más bajos en comparación a los demás países de América Latina. En este momento podemos decir que vamos de una forma positiva, donde los casos han caído dramáticamente y aquellos casos que se están dando en adultos, pues, han sido de forma leve, que al final esta es la evolución natural de un virus. Estamos en condiciones donde casos han disminuido, tenemos vacunación pediátrica, disminución de los contagios en adultos, disminución o prácticamente al descenso de los casos de hospitalización. O sea que tenemos un panorama para ya ir pensando en que nuestros niños, desde el punto de vista de salud, pueden retornar a clases. Alrededor de 1.7 millones de estudiantes estaban convocados para retornar hoy a clases, pero la ordenanza no se ha cumplido en muchos centros educativos porque los maestros aducen que no reúnen todas las condiciones para recibirlos. Algunas escuelas y colegios tienen problemas como la falta de agua para el aseo de los servicios sanitarios, techos de aulas en mal estado y carencia de pupitres y material didáctico, entre otros. Con imágenes de Darwin González para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello.